Hola gente, ¿cómo están hoy? Sean bienvenidos a la parte número 10 de Final Fantasy Mist Quest. En la anterior parte comenzamos nuestro camino hacia Windia, pero nos encontramos con un alternado en el que una momia derrotó a nuestro compañero Ruben, tirándolo por un precipicio, tuvimos que eliminar a la momia y conseguimos después equipo temporalmente con Tristan. Donde hicimos el bosque viviente, conseguimos la última hacha del juego, que es la hacha gigante. Encontramos un árbol que no podíamos pasar porque no entendíamos su idioma, así que tuvimos que volver a Aquaria para buscar a Kaylee, porque según nos dijo el señor Tristan, Kaylee había ido de visita a Aquaria desde Foresta. Fuimos a la guardia de Spencer, Spencer se fue con Tristan para buscar tesoros. Además conseguimos la última garra del juego, la garra de dragón, que esta garra es hermosísima en sus ataques, ya que puede provocar finalmente muerte instantánea en los enemigos. Tristan, obviamente Tristan y Spencer se fueron, Phoebe destruyó la entrada del lugar de Spencer. Prácticamente por ahora no podemos tener acceso ahí, Phoebe se fue y después hablamos con Kaylee para decirle del árbol que no podíamos pasar y logramos pasar, finalmente, y ahora estamos aquí, y nuestra siguiente parte del juego ahora va a ser la limpieza del árbol gigante. Y les digo que no va a ser nada lindo lo que va a pasar acá. Así que, vamos ahí. Que quedamos acá. Y lo que habrá que hacer ahora es limpiar este árbol, así que, let's do this. Y acá hay que matar, y acá está una cantidad impresionante de enemigos que habrá que limpiar. Porque el objetivo de esta parte es matar a todos los enemigos, obligatoriamente matar a todos. Así que, vamos. Y estos no tienen ni oportunidad. Con el doble poder del viento. Win power. Y además, como casi todos los enemigos acá son weak to win, aprovechamos su debilidad elemental. Los goos. Y allá hay un nuevo sprite. Más goos. Goos. Win. Ruido de tornado. Ruido de tornado. A tomar viento, fantasmitas. Y ahora vamos contra este. Este no hay ni es día de gastarle magia. Llevamos nuestra ex. Contra la última versión de los enemigos de árbol. The live oak. Y a Snipion. The Snipion is weak to fire. Equal to earth. Ahí está. Primero matamos a estos. Y ahora el Snipion. Tomar viento. Kaylee sí se los puede cargar de un golpe. ¿Verdad? ¿Verdad con cinco monitas de orito? Vamos a este cofre. Porque tiene una cure potion. La guerra dragón. ¿Verdad? Na 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 na. Na 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 na. Sí, este video va a ser un poco largo. No sé cuánto duró porque obviamente tengo que matar a todos los enemigos. y va a ser mucho backtracking. Creo que incluso sin tener equipada la Garra Dragón los mato. Ya que la Garra Dragón me da 5 puntos extra de magia. Life Oak. No. Ataque, ataque. Ahí está. Tenga eso. Hachazo. ¿Quedas tú, señor Scorpion? Hostia, fallé. Alguien no me voy. Eso me baja la velocidad. No me hace nada. ¡Cabrón! ¡Venga! ¡Los dos fallaron! ¡Qué puntería de banco! Hacha tan grande y falla así tan fácilmente. ¿Algo más por acá? No, ahora te voy a matar a estos dos. No. 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 Na 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 na. Na 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 na. Tananadanadananana. Vengan que es miracle! Y usted... Ollt nel фильма el himno! Sёмne usted señor árbol! Muere árbol! ARBON NUNQO! Y acá viene la mecánica de esta área. Garra dragón. Tienen que usar la garra acá para estirarse entre área y área. Que es la nueva... Obviamente, si te dan una nueva arma con una mecánica distinta. Tienen que dar ahora áreas con esta mecánica. Ahora con la garra podés treparte, obviamente. Como un gancho. Para pasar entre árbol y árbol. Tienen que estar en la misma posición que vean al árbol para subirse. ¿Y ahí está? Somos por acá y acá hay muchos más enemigos para matar. Así que, matalos a todos. Sigo teniendo suerte con los Strike First contra estos tipos. ¡Ostias, criticazo! Esto va a doler. ¡Holy Crap! Más de 3.000 de daño. ¡A la mierda! Esto sí fue una burra de daño. Matamos. Más de 45. Para acelerar más rápido es Nipion. Ahora matamos a ese. Y miren, ahí hay un Chess. Bien, Strike First. ¿Esto es que eran débiles? Creo que eran Weak to Ice. Y eran Weak to Fire. A ver, pero primero voy a probar con Earth. Matamos primero el árbol. ¡Weak! No, no son Weak to Earth. Revener Weak to Ice. Porque yo sé que eran Weak to Fire. No son Weak to Fire. Tampoco era Weak to Fire. No hizo nada. No tengo más cargas mágicas. Creo que eran Weak to Thunder. Tengo que usar una semilleta. Aquí hay potions. Porque sé que los Life Oaks son débiles a la X. Y a Fire, al ser árboles. Acá vamos a tener otra oportunidad. Hostia, no tenemos First Strike. Voy a probar esta abella con Blesser y voy a probar con Fire. Sí, es Quick to Fire, pero no lo mata de un golpe. Poison Sting. Poison Sting. Branch. Cabrón. Hostia, Electro Pulse. Cola. Ahí está. Debido a que provoca petrificación que funcione el UFO aquí en Instant Death, los podemos matar de un golpe a los tipos estos. Acá se atar la mayoría de los enemigos, la Dragon Clow acá los mata de un golpe, lo que le permite ahorrar PP fácilmente. Ahora tenemos a otro enemigo nuevo. De Mad Toad. De Mad Toad. Que son Quick to Ace. Sí, y usa Poison Touch. Kaylee no los puede matar de un golpe. Ahí está. Obviamente son ranas, tiene sentido. ¡Hip Tungle! ¡Hip Tungle! Maldito. ¡Yak! Y Dragon Crow. ¡Hip Tungle! Ahí está. Y aprovecho acá que estoy lleno de objetos. Ahora vamos para acá, y habrá que talar Mushrooms, a talar Mushrooms, como me gusta dejar un árbol limpito, vamos a talar todos los honguitos, eh cuidado, cuidado señor Minos, no mueva mucho esa hacha, sé que en la Divina Comedia usted tiene que mover la cola para sentenciar a las almas en pena, a qué prisión van a ir, a qué presión de pecado van a ir, pero no se vuelva loco con el hacha. A talaronguitos, talaronguitos, y matar ranitas, creo que lo que fue para matar a los Mettos rápidamente, es con Win, si, ya que Kaylee si los toca con, si los toca y con Win Tongle, si los toca y físicamente no los puede matar de un golpe, ya que son, tienen bastante más HP, a esto solo con magia los pudo matar. Con Kaylee suelo atacar con magia, ahí está, hago todo este camino, explosivos, estoy lleno de Toads, las Toads, a ver, bien, voy a probar ahora si es posible que la Dragon Clo los mate de un golpe, a las ranas, si son sceptiles a petrificación. Creo que no, no le salió el estado de petrificación. Ah no, son inmunes a petrificación, ya vi, ahí salió el cartelito que son inmunes a petrificación. Usamos Booster y Win. Electropulse, que eso me reduce la magia en un punto. Maldito, muere. A esta hay 36 munitación. A talar hongos. 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 Ese de ahí tiene explosivos. Y tenemos a otro enemigo nuevo The Lich Primero, lo primero Matemos a las ranas Bueno, ¿con qué ilí se va a encargar Con el Lich, el gusano Ya que es Quick to X Ahí está, es Quick to X En Earth Pero nuestro Quake Spell No las puede matar de un golpe ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen, acá hay un Chess bastante bueno Que vamos a conseguir entre poco Body Odor, qué proca parálisis Win No, ahí está, sigamos No, ¿qué hice? No tenía el Axe El Axe Así dejamos esta área limpia Esta área limpa Ahí está, vamos Ranas locas Y otro más de estos cabrones Axe Tendré que usar una semillita en Kaylee dentro de poquito Tras usar esta tendré que usar la semilla Ahí está Ahí está, adiós Ranita Flixer Fluido venenoso Qué cabrón Maldito veneno asqueroso Venga ahí Axe Me hace un poquito muy interesante Joder Me confundí a los votos Ah, espera Y me quedé sin cargas mágicas Kaylee Ahí está Y matamos a este para agarrar ese Kufri rojo Al Snippion Y fallando Hostia, dupe power No, 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 no Uff, falló Poisonsteam Cabrón Electropulse Hostia, esto está así Te puede producir muerte instantánea Con el polvo muerte Maldito Poisonsteam No, cola Au Malditos Agarran y fallando Quixen Pero sé que les puedo producir muerte instantánea Pero obviamente Si es que tengo suerte Ahí está Y agarramos este cofre Que tiene de All Might Video Spell Nice Es Eeeh 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 Mucho más poderoso que Quake Y afecta a todos los enemigos Obviamente Y creo que el cofre este Desaparece Si, desaparece Después de agarrarlo Desaparece Y acá Otra vez Estos hongos asquerosos Respaunean Cosa que En la versión hecha por fans De este juego Los enemigos ahí No respawnean No respawnean Una vez que los matas Ya no aparecen más Incluso después de haber salido del área Y esta área Tiene cinco pisos en total Apenas estamos en la segunda planta Ahí está Ya hicimos esto de acá Ay, qué pasa por aquí Ahí está Talando árboles Talando árboles Tengan ahí Hachazo Tenga usted también árbol Váyate a la ver No árbol TIE TREE Y allá hay otro cofre Vamos a agarrarlo Matamos a los Scorpiones Esto Kaylee primero Se encarga del árbol Que obviamente es de vilar Y ahí está Muerto Quixen Eso me baja la velocidad Maldito Muere cabrón Ahí está Y ahora las Toads Primero al gusanito Adiós gusanito Y ahora Blyxor Hostia Stonegaze No Perro De esto se petrifican Qué cabrones Es que son Au Venga eso Maldito 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 Vamos esto Tiene Q potions Maldito 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 Vamos ahora A esto Porque hay que dejar Todo esto limpito Todo hermosamente Y queridísimamente Limpito No quiero ver Ni un rastro De enemigo Asqueroso Acá De monstruo Asqueroso Y esto acá Si tienen la espadita Acá Si usan esto En la puerta Esta Espera Antes de Matar a estos Quiero ver Qué había acá Ya sé que puedo Subir por ahí A ver No hay nada Bien 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 O sea Por aquí Por acá Y matamos a estos Blixor Ataque Ex Ahí va Blixor Stonegate Venga De nuevo Hombre Le gusta Petrificarme Siempre Rana Loca Cabrón Maldita Rana Te voy a hacer Ancas de rana Por eso Ahí está Subir por aquí Tomo Es de toro Escorpión Ataques físicos Estos Ni hay que gastar Las PM Hostia Arena Moviso Eso Caja La velocidad Venga Eso Y Garrita No hay que matar a este No sé para que Ah Creo ya sé Para que me ponen Eso Pero por ahora No lo puedo hacer Blixor Y Eo Tenga ahí Matando ranas Con un muñeco de nieve Tomar viento Rana Ah No me haces nada Adiós Rana Ahí está Si ya hay más nada acá Esto es para volver Para después Así que entramos por acá Hostia Está lleno de gusanos Ah Una cosa de estos tipos De los liches Los liches Estos son Wicked to Earth Aunque creo que ya lo mencioné Pero lo menciono de nuevo Son Wicked to Earth Por lo que pueden usar Meteo Contra ellos Espera Estoy ahí Por el otro lado Agarramos Y matamos A estos gusanos Ahí está Tenga eso Ahí está Y ahora matamos A estos dos A los Sniper Y a las ranas Lo divas tú Y quedas tú Garra dragón Así ponemos ya Prueba nuestra garra En combate Blixor Y ataque físico Blixor Esto provoca parálisis No me afecta En nada Porque soy inmune A la parálisis Bueno Le afectaría A Kaylee Pero a mí no Debido a que tengo De Venus Shield Del escudo Venus Y subimos de level Nice A level 29 A ver Si tengo protección Contra parálisis Ahí lo dice Que creo que era Por la Por el Venus Shield Si por el Venus Shield Tengo protección Contra silencio Parálisis Veneno Y nada más Todo lo demás Lo tengo igual Los dos cofres Que hay acá Que son Cure Potion Y Cure Potions Más Sleepions Y Tenga ahí Uno menos X Adiós Poison Sink No me hace nada Tu veneno Cabrón X Ahí no Fasé Hit Wants Nada Tú no me haces nada Tu ataque físico Es pobre Muere Ahí está Espera No sé si había algo más Por acá Espera No voy a bajar por las ramas Si baja por las ramas Se caen para abajo Si hay un Gancho Que pueden usar Pah Joder Si que hay caminos Primero Lo primero Voy a matar a este Que está acá A ver A donde me lleva Esa subida Ataque Y X Garra A tomar viento Scorpion Poison Sink Pa Estoy teniendo suerte Que no me envenenen Adiós Ahí está Subimos A ver a donde me lleva Esto No me lleva a ningún lugar Por lo que Si o si Tengo que ir Por el Gancho Así o si Por el Gancho Ahí está Ese de allá No lo puedo agarrar Si no lo puedo agarrar Porque está del otro lado A ver Si son tres Leech Ahí si o si Tengo que usar Meteor Comido con Arrow Para debilitarlos Ah También son Weak to Wind Nice Ahí está Meteor Que son Weak to Earth Holy crap Look at the damage El coso siendo tres Los matás De un golpe Nice Ahora matando Gusanos Gusano Axe Doble axe Doble poder de hacha Drain Au Golpe crítico Au Axe Y Axe Listo Otra más de esta La abrimos Y hay que dar Más Mushroom Espera Y matar gusanos Incluso Estos gusanos Caen rápido Estos son creo que De los mafas De Holy crap Otro criticazo 3048 De daño En el gusano Matando gusanos Y hongos Si, acá hay cuatro caminos Este no lleva a ningún lugar Y estos gusanos Se los ponen Justamente En los En todos los caminos Que tenés que ir Maldita sea Que cabrunis Por eso me vengo Dándole A hachazos Ahí está De hecho Por eso Hay 36 monedas De orito Acá De cofres rojos Solo había uno Solo hay uno Ahí está Y X Nada Acá Entre más Usa los poderes Significa que es El camino Correcto Esto no voy a Gastar la SPN Ya que son débiles El hacha Y no sacan Tanto daño Se mueren De una Con el hacha Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Este es el camino Correcto Bueno No es el camino Correcto Pero sí Tiene cofres Esperemos que sean útiles Por ejemplo No Y encima Fallando Joder Kaylee ¿Por qué fallas? Terremoto Uff Dios Esto va a doler Nah Se resiste bien Maldito Cabrón Se la Este Cure potions Está bien Bueno Ya está así aprovecho de usar meteo, que tengo los puntos mágicos para hacerlo, cuando son 3 cuando son 3 uso meteo, cuando son 2 no vale ni la pena criticazo otra vez, madre mía, Kaylee sí que está al día con los críticos, como el viento y te lo hacemos en el video ahora ataque físico X y X ahí está, criticazo a ver cuál era el camino, si es este de acá bien, 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 a hachazos romper mi camino a leñazos matamos ahora a este a los hachazos vengan ahí gusano 1 adiós y otra vez me llevan aquí mi tras cabrones muere para abajo y acá ya no podemos volver y en cosas ya no necesitamos volver matamos a estos cucharitos más cucharitos otra vez, son 3 MIRIOR 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 me queda hechicería sí, me queda hechicería creo que después de la siguiente ronda de combates ahí sí lo usaré nanananana 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 vamos a estos y obligatoriamente me tengo que tirar obligatoriamente me tengo que tirar blitzer y ataque físico ah no, me equivoqué, ataque físico nooo era wind bueno pero no contraatacu esto ataque físico blitzer fuísimo 2 fluido venenoso, pero soy inmune a eso cabrón muere y ahora matamos a este Snippions Kaylee si los puede matar de un golpe aunque no sea con crítico o sin crítico el señor vino solo los puede matar de un golpe si es con la garra dragón porque creo que aún con el hacha no los puede matar ah no, ahora sí, bien o se nos acercan a 700 de vidas los escorpiones Toads y gusano no blitzer ataque físico x blitzer nooo este ataque no perro asqueroso no eso no me hace nada hombre muere muere win mmm x y ahora matamos a este x 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 Y 36 murias de huevo. Hagamos esto. Tiene Refreshers. Y acá únicamente hay que tirarlos. Fuera, abajo. Y abrimos esta de acá. Que esto me lleva para acá para altasar piso. Pero antes de hacer eso, vamos a ir por acá. Vamos a traer esta rana, solitaria. Un cargo de dragón. Me queda solo una carga de magia negra. No de negra. No, 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 no. Piense que soy un racista ahí. Una carga negra. Carga negra. Carga en negro. Ahí está. Ahí está, y te lo hacemos en negro. Usamos ítem. Ah, no. Semilla. Así que usamos nuestros puntos mágicos. Y esto tiene Heal Potion. Por lo que sí, ya está. Ya terminamos acá. Vamos para acá. Y matar gusanos. Hostias, tres de estos. Qué cabrónis. Aunque estos se mueren fácil también. Se pueden matar de dos formas. O con meteo. O con doble win. Espera. Double win. Ya que estos también son win to win. Double win. Ahí está. Y los asociaciones, pues si fue todo muy bien, seguro. Espera. ¿Esto a dónde me lleva? Ah, ¿esto me lleva para acá? Ah, pero me lleva un terreno. Joder, me regresé por nada. Quería comprobar a dónde me llevaba este gancho. Y me tengo que regresar. Y me tengo que regresar. ¿Heje Wozzyk? No. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Odiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez a subir...! ¡Esta parte la voy a odiar bastante! ¡¡Que salto con timing! Salto, caer, sal, agarre. Ahí está, ya podemos subir y matamos a este. Double Wind. Ahí está. Wind. Y que incluso sin tener un arma que incremente poder mágico, hace más daño que Minos en magia. Espada. Y acá se vienen los dos últimos nuevos enemigos de esta área. Luego vamos por la izquierda y matamos a este. Que son los Uses. Que estos ni se atrevan a usarles magia porque les reflejan la magia. Estos Uses los puede matar con ataques físicos, lamentablemente. Disolver, ostias. Eww. Y además que son Wig to Bomb. Eww. Hidroácido. Ahí está, Wig to Bomb. Aunque también los puedes matar con la Dragon Claw. Si tenés suerte. Y acá está este último. Que es el Skuldir. Los Skuldirs. Que son... Wig to Wind. Si, que un esqueleto sea débil, otra vez. Un esqueleto que sea débil a viento. Y estos son los más peligrosos de todos los enemigos de esta área. Al igual que los escorpiones tienen un ataque que puede producir muerte instantánea. Pero el tema es que este ataque de muerte instantánea... Es más propenso a acertar que a fallar. Antes de ir para ahí voy a limpiar el otro lado. En especial cuando salen en grupos de 3. Todo bueno. Si, te provocan sueños. Ahí está. Tomar viento, hombre. Si perdés ahí, te lo sabes muy lejos de uno. No, no usar viento contra ellos. Trajes físicos. No, no. Uno por uno. Disolver. Crítico. Joder. Eso sí que duele, hombre. Cabrón. Ahí está. Uso esta Skuldir. Poso que yo estoy llenísimo de ella. Tratamos a más Skuldir. Double win. With the win. A tomar viento. Hostia, Kaylee los mató de un golpe. Nice. Si, tres es mejor. X. Fíjense, se conectan ambas áreas. Prefiero ir por acá. ¿Qué encontramos en la puerta número uno? Más enemigos. Esperó un momento. Quiero ver qué hay acá. Me voy a un enemigo acá. Ay no, un Skuldir. Un Skuldir. Un Skuldir. Un maldito Skuldir. No. No win todos. Ahí está. Y ataque físico. Thunderbeam. Ahí está. Disolver. Y el disolver casi siempre tiene crit. Siempre es crítico. Siempre da golpe crítico garantizado. Malditos. Tenga eso. Veneno y sleep y parálisis. Pero no a petrificación. No. Y subimos de level. Yes. A level 30. Joder. Estamos recibiendo experiencia. Ah no. No hay nada. Me puse un enemigo acá por las puras. Entonces pasamos. Vamos para acá. Vamos a este. Estos. Ushish. Si. Usas con Skuldir. Skuldir maldito. Skuldir maldito. Muere. Ahí está. Stop. Eow. Maldito. Muere. Muere. No hay nada. No hay nada. Y ahora es su turno. Hidroácido. Ácido hídrico. Tenga eso. Para estos enemigos ya empiezan a dar ya esta burra de experiencia. No es como las otras experiencias en otros Final Fantasy. Que los enemigos después empiezan a dar 2, 3 o inclusive 5.000 o 10.000 puntos de experiencia. Acá lo máximo de experiencia que te pueden dar los enemigos en formaciones es hasta... Es hasta 2.000 puntos. Ya que como dije desde cuando comencé el juego. Este juego tiene un level cap. Un level cap de level 40. Después del 40 ya no subís más porque es el nivel máximo. Vamos a este. Spark. Nos reduce el ataque. Cabrón. Parálisis. Thunder Beam. Eow. No. Que hice. Que hice. Miren esto. Atacarlo con magia. Se refleja el ataque debido a que tiene una habilidad especial. O sea estos no se los puede atacar con magia. Porque todo el daño que hagas se te reflejará. Ahí me equivoqué. Ya vieron ahí el ejemplo del porqué no usar magia contra estos. Nada. Voy a usar cura. No. Me quedan dos cargas mágicas. Q potions. Solo había un cofre en la puerta número 1 y algunos enemigos. Así que ahora vamos por la puerta número 3. ¿Qué es? Que es la puerta correcta. La 3 y las 2 se conectan. O sea usé por las puras aero. Me quedan solo dos cargas. Ya está. Muerto us 1. Spark. Que eso baja mi ataque. Que no me afecta en nada. Si tengo la Dragon Claw. Listo. Ataque físico. Ataque físico. X. Hidroácido. Garda. Tomar viento. Esa es una especie y se publicó tomó el eslagor. Siguiendo talando. Espera. Debería doble chequearme. Si. No hay nada. Hacía un doble cheque. Hay que ir por acá. Matamos a esto. Ya nos queda mucho de esta área. Bien. Strike first. Ataque físico. Y mi último aero. En el Skoldier. Tenga eso. Aunque puedo usar las bombas contra estos. Tenga eso. Spark. Eso me baja el ataque. Cabrón. En un punto. En un punto. Tengo que usar una semilla. Otra semilla. En Kaylee. Siguiendo matando a estos. Uses. Carra. X. Tomar viento. Stop. Fuck. Hostias. Crítico. Eso duele. Cabrón. X. X. Aunque antes de gastar ítem. Se ven para usar cura. Ahí está. Subimos por arriba. Y matamos a estos. Tómalo. Llevar. Y me va a matar. Tómalo. 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 Cáctelo. Tómalo. 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 de petrificaciones. Ahí está este y otro más de estos cabrones. Más de estos cabrones. Agarra. Va a tomar viento, hombre. Y quedas tú. Disolver. Que es crítico. Depende. Casi la mayoría de las veces de este ataque siempre es crítico. Muerto. Y... Agarramos este. Este cofre que tiene... Agilpos. Nada. Nos curamos. Y vamos ahora a este otro lado. Y esto está lleno de enemigos. Matamos a los gusanitos. Sí, los gusanitos. El señor Miro se encarga del... De la gel de luz. Y la señorita Kay... La lady Kaylee se encarga de los... Gusanus. Gusanus. Jack is so quick to... X. Venga ahí. Muerto. Agarrr. Double. X. A tomar viento. Se ve bien si publicó tomorías de oro. Gus. Ya no quedan muchos enemigos por matar. Esto y esto. Físico. Bien. Muerto. De un golpe. Así me gusta. Que siempre el efecto de la garra funciona al primero. Hostia. Golpe crítico. Eau. Cabrón. Muere. Esa hay 36 monedas de oro. Y... Skuldiers. Esto es a viento. A win. Win attacks. Sí, el señor Miro no los puede matar de un golpe. A dos de Skuldiers. Solo la lady Kaylee las puede matar de un golpe. Acá se ve ahora. Win. Sí, solo Kaylee puede matar a dos Skuldiers con Ero. Yo no. Se ve. Se ve. Esa hay 36 monedas de oro. Gusano. Tres gusanos. Strike first. Bien. Ataque físico. A ver. 1496 de ataque. Ah, yo fallando. Increíble. Kaylee hace 1496 de los gusanos. Y yo en ataque normal. 1464. Hay una diferencia de 26 puntos de daño. Que eso será creo que hasta el level 33. Ahora estos. Los uses. Ataque físico. Ahí está. Hidroácido. Eau. Cabrón. Axe. Garra dragón. Crítico. No sé por acá ser crítico si le va a hacer el efecto de estados alterados. Ahí está. Curadito. Acá hay ganchos. Vamos a usar primero este gancho para matar a estos dos. A estos dos usos. Carra dragón. Stap. H. Carra. Cure potions. Y matamos a este. Físico. Carra. Spark. Eso me baja el poder de ataque. Le baja en un nivel. En un level le baja el poder de ataque a Kaylee. Porque ella se hacía 7 a 20. Ahora hace 7 a 6. 68. Le baja el ataque. Que en 53 puntos. Muy bien. Un explosivo. Listo. Matamos ahora a estos. Es. Es. Cold years. Que cuando son dos cold years. Ya no queda mucho ya de esta. Ya estamos en el cuarto piso. Error. Win. Tomar viento. Nada acá. Subimos. Y esta es la última puerta. Antes abrimos esto. Y matamos a. Estos gusanos. Y hay un. U.S. Ahí. Ah. Estoy first. Voy a usar. La garra. Y Kaylee ataca el físico. Bien. Muerto. Hacha. Listo. Double X. Venga eso. Vamos a meter. 8, 6, 6 y 4 monedas de oro. Ahora matamos a. Los. U.S. Y al. S.K.O.L.D.E.R. U.S. Ataque físico. Y otro que es físico. Ahí. Spark. Que me baja el poder de ataque en un punto. Para curarlo cuando nos reducen los stats. Usar un refresher. Ya que los refresher. En este juego lo que hacen. Eliminan cualquier debuff. Que te hayan puesto. Cualquier reducción de estado. Como ataque abajo. Defensa abajo. Magia abajo. Y velocidad abajo. Todo eso lo cura el refresher. Aunque en este juego. Los debuffing no afectan mucho. Ya que tenés más que suficiente poder mágico. Para acabar con los enemigos. Incluso con reducción de estado. Heal Potion. Y Heal Potion. Esperá. Uso una. Así lo agarro. Y llegamos al último piso. Ya dejamos todo limpio. Y acá. Ostia. Está llenísimo. Ostia. Tres Sculptures. Wind. Bien. Estaba pensado por los momentos que no me quedaban cargas de viento. Ahí está. Solo con tres tengo que usar a los dos. Ahí está. Tres. Y acá. Ni se atrevan a caerse. Más Sculptures. Y te voy a dar cuidado con un ataque de estos. Bueno. Ya lo vencí. Sí. Lo venciero de nuevo. Un ataque llamado Doom Dance. Danza de la muerte. Que lo que hace ese ataque es que provoca muerte instantánea. Ganamos estos dos últimos buffers. Cure Potions. Y Heal Potions. Y acá solo salen en grupos de tres. A ver. Me quedan cinco cargas de viento. Para cinco peleas. Ya que Kylie no puede matar a tres Sculptures de un golpe. Solo yo. Bueno. Solo ella puede matar a dos. Y en esta parte solo salen tres Sculptures. Listo. Ahí está. ¡Buen! Sí. El señor Minos no puede matar de un golpe. Aún no lo he comprobado si el señor Minos puede matar a... Dos Sculptures con un solo héroe. Creo que no. Por su level. Una subida. Matamos a los Sculptures que nos quedan. Me quedan tres cargas. Para tres combates más. Héroe. ¿Cuántas cargas me quedan? Me quedan dos. Y nueve en Kylie. Tras estas peleas. Tengo que usar una semilla. Más Sculptures. ¡Buen! Y justamente van a dar las cargas necesarias. ¿Ew? ¿Me lo ves? Juego de putas de experiencia. Espera. Me olvidé cómo era para una cosa. Era en 6. ¿Cómo era para guardar con F2? Voy a comprar una cosa. Voy a comprar una cosita. Otra vez tuve que entrar al menú. Bien. Me dieron todas las cargas de Arrow para acá. ¡Buen! 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 Mar viento. Y de la empresa. Y 54 monedas de oro. Arroza este cofre. Nada de explosivos. Y heal potions. A ver. Voy a comprobar esto antes. F2. Y lo cargo. Con F3. A ver a dónde me lleva esto. Me lleva para acá. Nada. Y ahí está el boss. No tocarlo antes. Antes a ver qué nos dice. Si tú puedes vencer a Gidra. Los monstruos desaparecerán. Sí. Que acá. Pueden ocurrir dos cosas antes. Pueden ocurrir dos cosas. Pongo pausa por las dudas. Si ustedes solo matan a los monstruos necesarios. No pasará nada. Porque el objetivo central es matar a este. A Gidra. O sea. Si matan solo a Gidra sin matar a los otros. Podrán accesar ya. A terminar esta misión del árbol. Pero yo en parte prefiero matar a todos los enemigos. Obviamente por la experiencia que dan. Ya pueden. Porque esos leves van a ser muy importantes. Cuando haga. La última mazmorra del juego. Bueno. La última mazmorra del último de los. Cuatro viles. Que esta. Esta cuarta mazmorra. De donde está el último cristal. Es larga. Y difícil a la vez. Pero antes vamos a hacer los preparativos. Vamos a usar semillitas. Y guardamos. Y ahora sí. Vamos a por él. Vamos contra el tres cabezas. ¡Vamos! ¡Aguien! 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 Que es una chimera. Primero lo primero. Encargarse de los Skaldiers. Que son un verdadero fastidio. Primero los Skaldiers. Que son un verdadero fastidio. Y luego sí en Gidra. Todos los enemigos acá. Son débiles a viento. Y este usa Paragas. ¡Cabrón! Sí, Paragas. Wake. Usa ataques de petrificación. No son ataques muy fuertes. Es lo que hace. Ahí está. Volvemos a la rutina. Win. ¡Venga, hombre! ¡Cabrón! Aunque se fue al turno siguiente. Y este incluso... Ah, ahí está. Stunger. Pero por suerte Kaylee es fuerte. Es inmune a petrificación. ¡Double win! ¡Vas a ver, maldita chimera! ¡Prueba el poder del viento! ¡Maldita! ¡Tres cabezas! ¡Golpea tres veces! ¡Ew! ¡Cabrón! ¡Es un Willy! ¡Venga ahí! ¡Le volamos una cabeza! ¡Win! Solo le dejamos la cabeza de león y la cabeza de dragón. Eh... ¿Aquí? ¡Win! ¡Le volamos las dos cabezas! Solo le queda la cabeza de león. Curación. ¡Tres cabezas! ¡Dos veces! ¡Dah! ¿Para qué haces eso, hombre? ¡Estás muerto ya! ¡Muere, cabrón! ¡Qué suerte que no le usó petrificación a Minos! Ya que él es... Eh... Aún... Se obtiene la petrificación. ¡Tres cabezas! ¡Tres veces! ¡Ew! ¡Muere, cabeza de león! ¡Perro! ¡Dotamos! Conseguimos 1155 puntos de experiencia. Y 54 monedas de oro. Lo derrotamos a Kidra. Y... Vamos al árbol. ¿A qué nos dice? Estoy agradecido que tú... Que tú... Estoy agradecido contigo por haber derrotado a esos monstruos. Déjame llevarte. Muchas gracias. Y acá aparece un diálogo adicional ahora. A ver qué nos dice. Este es un diálogo importante ahora. Ahí está. Nos lleva todo el camino hacia ahí. ¿Pero qué nos hacía? Sí, ya no podemos volver más. Había un diálogo adicional que ocurría. Pero creo que no salió. Salimos de acá. Y tenemos nuevas áreas a explorar. Primero vamos a revisar el Kaije Temple. A ver que acá... Y acá está otra vez ese anciano otra vez. A ver qué nos dice. Y acá hay una Mobius Crest. A ver qué nos dice. El Capitán Maka te dirá sobre la profecía. ¿Eh? ¿Otra vez? Y me deja acá atontado. Me deja aquí atontado. Pero antes de eso vamos a ir por acá. Porque hay algo. Acá tranquilamente. Bien. Acá abajo. Y acá hay... ¡Nada! Solo fue una pérdida completa de nuestro tiempo. Haber venido por acá. Ahí está. Bajamos... Y seguimos por aquí. Acá tenemos los dos últimos Puddlefields del juego. Y acá está la última ciudad del juego. Windia. Vamos a guardar. Porque no vamos a hacer más nada acá. Estos Puddlefields no los voy a limpiar por ahora. Porque es cierto. Antes es una protección adicional para después. Guardamos. Y bueno gente. Hasta acá llegaría la parte número 10. De Final Fantasy Mystic Quest. La siguiente parte será... Haciendo los eventos que son realizados a Windia. ¿Qué sorpresa nos esperará ahora cuando hagamos Windia? ¿Contra qué voces tendremos que pelear? ¿Podremos retravesar el poder del cristal de viento? Eso se sabrá en las siguientes dos partes del juego. Saben bien, si les ha gustado esta parte número 10 de Mystic Quest. Ayuda mucho que le den un fuerte like. Compartirlo en sus redes sociales. Y si pueden, suscríbanse al canal. Poco a poco se estarán regresando acá a subir el contenido del canal tranquilamente. Y hoy tendrán esta parte hoy subida. Y después el próximo martes tendrán las partes 11 y 12 del juego. Así que muchas gracias a los que podrán ver el estreno. Que se les agradece a todos el apoyo que hacen a los canales pequeños acá. Que intentan subir contenido que es sin beneficio propio. Solo para el entretenimiento de la gente. Y bueno, nos veremos el miércoles en un posible directo. Descansen todos gente. Y adiós.